Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y al eterno los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. ¡Gracias! 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 muy bueno acá estamos en la plaza San Martín acá están los chicos de Flybonding ¿cómo estás Emma? buen día estamos en vivo bien, contanos un poquito mucha gente ¿no? mucha gente, sí, sí era de esperar, teniendo en cuenta de que no solamente era de reclamo o traído de los trabajadores a los costos, vosotros, ¿no? es a bajo costo, para que se entienda sino que todo el destino todo el destino Iguazú porque no lo estamos pasando bien estamos muy angustiados, necesitamos una fecha concreta de cuándo se va a reactivar la industria aérea sí, sin vuelos y bueno, nosotros no somos nada, yo lo estoy diciendo así que, bueno, no hay una fecha exacta se habla de 60, 90 180 días, más 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 de lo que venimos esperando bueno, que hay protocolos que con protocolos se pueden volver a volver a los vuelos exacto, sí, sí, sí a nivel mundial, vos más que nadie lo sabés se han reactivado los referentes que salen a los vuelos con protocolos de la OASI que es la que regula la industria aérea y obviamente las carteras sanitarias de esos países acá en Argentina están funcionando porque de 6 ya salen vuelos sí, están saliendo los vuelos a Europa han llegado vuelos, obviamente aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación así que nosotros estamos reclamando a las autoridades competentes a nivel nacional que nos digan una fecha concreta de cuándo podría ser esta reapertura de los vuelos en otros países bueno, esperemos que sea pronto aunque mucha gente no le está gustando nada pero acá hay una cosa muy concreta me voy a sacar un poco el barbijo porque no se me escucha claro, la gente que quiere que nos quedemos en la casa y todo están cobrando, tienen un buen sueldo porque hay mucha gente que no está cobrando y que necesita trabajar también creo que no sé si somos lo suficientemente responsables para seguir con los protocolos pero en algún momento esto se tiene que reactivar y si es pronto creo que mejor para todos por supuesto, imagínese, estábamos tan ansiosos y contentos cuando se habilitó el parque nacional hoy se habilitó para los misioneros porque contentos, aquellos que tienen los momentos alternativos cabañas, los, van a poder trabajar nada, este fin de semana ya sí, sí de a poquito por lo menos claro, esta noticia de la reactivación de los vuelos donde no tengo dudas que lo asumo es uno de los tiros más selectivos con los turistas para venir a descansar espero que sea un fin de semana